el día de hoy siguiendo con esta parte de programación con arduino traemos este nuevo vídeo tutorial donde trabajaremos con un módulo 8 de ley a 24 volts el cual nos ayudará a que mediante con arduino se declaren entradas y salidas las cuales van a activar o desactivar algunos de estos de ley del módulo para posteriormente tener control de unos focos pilotos indicadores a 110 volts sin más pues pasaremos a ver la primera parte de la programación donde tenemos pues declarada cada una de nuestras variables a utilizar en este programa donde tenemos cuatro botones que son entradas 4 relays que van a ser las salidas y cuatro variables para almacenamiento de datos ahorita más adelante les explicaré cada una más a fondo pasamos al voy 0 donde declaramos el modo de nuestras variables vemos aquí del botón 1 al botón 4 van a ser entradas input pull up son entradas que siempre van a estar en nivel alto o 5 volts cada que se presione el botón van a enviar un pulso negativo 0 volts después tenemos nuestras cuatro salidas nombradas con cada uno de aquí del relays del 1 al 4 nada más vamos a utilizar cuatro relays menos un módulo de 8 ya entrando a la programación de lleno tenemos aquí nuestras cuatro variables del almacenamiento de datos como les comentaba donde vamos a indicarle al arduino que tome la lectura o que lea el estatus de cada uno de nuestros botones dependiendo de esto va a ser la función que declaramos aquí abajo utilizamos un if o un sí si el valor 1 es igual a 0 si es nuestro botón está presionado el relay o la salida relay 1 se va a encender si no se va a apagar este básicamente funciona como el botón pulsador va a encender y apagar cada vez que se presione en esta segunda línea tenemos que si el valor 2 es igual a cero se va a encender en la salida de relay 2 y se va a mantener encendido durante 55 segundos si no está presionado el relay base mantenerse apagado en el valor 3 hace lo contrario que en el valor 2 si el valor 3 es igual a 0 la salida del relay número 3 se va a mantener apagada durante 5 segundos si no el relay siempre va a estar encendido ahorita cuando veamos la demostración se va a poder visualizar que nuestro relay número 3 y número 4 van a estar siempre encendidos hasta que se cumpla la condición este se va a apagar 5 segundos y este cada que se presione el botón se va a apagar solamente soltando el botón automáticamente regresa a estar en estado alto y se va a encender sin más pues pasamos ahora a diagrama de conexión donde tenemos nuestro arduino 1 alimentado bueno alimentado desde la computadora su cable los 24 volts hacia nuestro módulo uniendo las tierras esto es importante para que el módulo y el arduino puedan funcionar si no están puente de las tierras no va a funcionar y nuestras entradas del pin 13 al 10 su tierra de nuestro módulo de 4 push button y las salidas del 4 al 7 a cada uno en este caso vamos a utilizar el relay 1 el 3 el 5 y el 7 y podemos ver la conexión aquí de los 110 volt para nuestros focos piloto que van a ser los que nos van a ayudar en la demostración haciendo la conexión mandando la línea a la carga el neutral común de cada uno de los relays que vamos a ocupar y el normalmente abierto hacia la carga para que sea se cierre el circuito cada que sea necesario ahora si pasamos a la demostración bien aquí tenemos ya en nuestra demostración nuestro arduino ya programado nuestro módulo de 4 push button el módulo 8 relay y nuestros indicadores indicadores como les comentaba tenemos dos encendidos automáticamente este que es el que cada que pulsa el botón se va a apagar 5 segundos y va a volver a encender y este que cada que pulse el botón se va a apagar y se va a encender si lo suelto pasamos a demostración pulsó botón número 1 y se enciende el foco indicador rojo suelto y se apaga se enciende se apaga pasamos con el segundo pulso suelto y se mantiene 5 segundos y se apaga 5 segundos y se vuelve a encender y él por último el botón número 4 pulso se apaga suelto se enciende básicamente este sería el funcionamiento de nuestro módulo 8 relay con arduino obviamente pues esto les va a servir como base por si necesitan controlar alguna señal de 0 a 5 volts o incluso en rangos en alguna entrada o analógica activar o desactivar algún equipo que trabaje a 110 volts pues esto esto se les facilita el módulo tiene auto acoplamiento para que separe la parte electrónica de la eléctrica por si hay alguna mala conexión no se dañe el equipo del electrónico y pues básicamente este sería el funcionamiento seguimos pidiéndoles que nos dejen sus comentarios sus dudas su que sigan suscribiéndose al canal dejando su like para nosotros seguir trabajando con cada una de estas aplicaciones que se le pueden dar tratamos de hacerlo lo más sencillo y entendible posible para no llenarlos de tanta información y pues nada agradecerles y esperen el siguiente vídeo